¡Aleluya! Y el visto de ellos, no sois cobardes, sois vencedores, nos escribo vosotros padres, porque sois fuertes, habéis vencido al marido, que el Espíritu le dio no en vosotros, sois fuertes, jóvenes, y les escribo vosotros, Señor. ¡Aleluya! Entonces yo estoy de acuerdo con Dios, yo no merezco, yo soy nadie, estoy de acuerdo con lo que tú dices de mí, Señor. ¡Aleluya! Te doy la razón, Señor. Lo que tú dices es verdad, yo estoy contigo, te digo a ver. ¡Aleluya! 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 Piensen, ahí estaba el rey de inventor Edison, hizo un producto, todos los vendedores lo miraron, y dijeron, no, no vale, no lo queremos, no va a salir. No lo queremos, Edison se puso triste, todos sus vendedores lo rechazaron, pero ahí había un joven, que cuatro años atrás había dicho, no quiero trabajar con Edison, ni para Edison, no quiero trabajar empleado, quiero ser socio de él. Sí, quiero ser su socio, no tengo nada, pero quiero ser socio. Y ahí estaba, cuatro años ahí esperando su oportunidad, limpiando los pisos por ahí, y cuando se enteró, y lo vio a Edison triste, ¿qué pasó? Él había terminado su trabajo y nadie lo quiere. ¿Qué le dijo? Porque para él, no eran las cosas que Edison hacía, Edison era el importante. Él admiraba, no las cosas que Edison hacía, a Edison lo admiraba. ¿Qué dijo? ¿Me quieren decir que Edison ha hecho algo que no vale? No. Se fue y le dijo, señor Edison, usted no ha hecho algo que no vale. Usted no ha hecho algo que no tiene valor, usted no ha hecho algo que no será vendido. Usted no ha hecho cualquier cosa. Yo estoy seguro que lo que usted ha hecho sí vale. Oye, ¿no ves que me dicen que no vale? ¿No ves que nadie lo quiere? Ellos no saben lo que usted ha hecho. Denme a mí la oportunidad, yo lo vendo. Yo le muestro que sí vale. ¿Qué sí le dice a Edison? Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Este producto para usted vale? Sí, para mí vale también, señor Edison. ¿Qué sí? ¿Lo pudieras vender? Déjenmelo, yo lo hago. Yo sí, te lo afirmo. Como el único distribuidor, venció de un momento de la noche a la mañana socio de Edison. ¿Por qué? Estuvo de acuerdo con Edison. Somos nada. Pero si estamos de acuerdo con Dios, se paran que Jesús Cristo y le dicen. Alguien dice, no, no se puede. Yo ya soy muy cómico, soy muy ansiado, no tengo la edad, no tengo los recursos. Pero alguien se para y dice, yo estoy de acuerdo contigo, señor. Tú no has dicho algo que no vale. Tú no has dicho cualquier cosa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque yo me admiro a ti. No han dicho cualquier cosa. No han prometido cualquier cosa. Estoy de acuerdo contigo. Contigo, señor. Si los demás lo quieren, llámese cobarda, déjame a mí. Déjame a mí. Experimente en mí tu producto. ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Dios no ha hecho cualquier cosa, Dios no ha estado sufriendo cualquier cosa, Dios no ha hecho cualquier promesa, Dios no ha hecho cualquier tipo cualquier cosa. No queda la necesidad, la confianza en lo que Jesús ha producido. ¡Aleluya! Unos agrandes que debes, no da usted la oportunidad. ¡Aleluya! Un día, ahora Dios cambia, si la vea yo, es que hagan el baile. Y el diablo dice, mire los golpes que está aquí, ¡Aleluya! A la sanidad que me trae el Señor. Y ahora, Dios cambia, si la vea yo, miro que sanidad que me viene. Miro la valencia que amistad que yo la tengo, miro la sanidad que viene para mí. No voy a pasar atención a los que pierden el diablo, aleluya, es una desilusión. Días especiales, días de victoria, aleluya, Dios quiero verla a usted victoriosa y yo quiero estar de acuerdo con Dios, Él tiene razón, Él quiere verlo victorioso y nosotros también queremos estar de acuerdo con Él, queremos verlo victorioso, queremos hablar lo que Él habla para usted, decir lo que Él dice en su palabra para usted y lo que Él dice no volverá sin cumplimiento, le dará su vida, aleluya, gracias Señor Jesús por este tiempo, por tu palabra, por la atmósfera, la fe, la expectativa, el sacrificio, el esfuerzo y toda tu obra y el querer y el hacer que has colocado en tal corazón, gracias Señor por la luz del día, por la atmósfera, por todas las bendiciones, la fortaleza, la salud, el ánimo y todo lo que provees para estas reuniones, para cada uno de tus hijos, para nuestros hermanos aquí presentes y los que estén a la distancia, Dios Todopoderoso glorifica de sus vidas, provee del Señor el entendimiento que les falta, que despierte a experimentar la gloria y el poder que les has dado, que ya lo tiene, que sepa cómo operar eso Señor y no andar mal agradecido con caras tristes, sino lleno de gozo y alegría diciendo tu Padre, gracias, que bueno lo que me has dado, que bueno eres, no hay nadie como tú que pueda experimentar, que no hay nadie como tú, porque esa es la realidad del séptimo sello, es la realidad de la séptima trompeta, al que es digno, al cordero, él es digno de tomar la honra, la gloria y poder alabando, oh Padre, que en realidad hay que entrar el creyente, que sabrán, no hay nadie más bueno que tú, ahora Señor, hazme despertar a eso, para ahora ser agradecidos, para ahora ser felices, para ahora decirte gracias Padre, para ahora decir Señor soy feliz, disfruto tu presencia, para ahora salir de mi llanto, para ahora salir y de mi lamento, para ahora salir del que, desde la unción de quejarse, salir Señor a la unción de gratitud, a la unción de hablar como los vencedores de la Biblia y decirte estoy de acuerdo con tu Biblia Señor, estoy de acuerdo con tu promesa, estoy de acuerdo con tu lenguaje, oh Padre, que cada cristiano Señor, encienda en él y ponga y avive el fuego de su aprición por tu palabra, el fuego de realmente ser feliz, de salir de esa unción de lamento, de tormento del corazón, a esa unción del árbol de la vida, oh Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y estamos recibiendo y gracias por lo que nos quiere en el camino, esperamos Señor, disfrutar nuestras conversaciones, disfrutar nuestras acciones, sabiendo Señor que tu gracia nos alcanzó y para abrirnos el calzón, para alimentarnos el calzón, para romper nuestras cadenas nos alcanzó, no para decir pobrecito yo lloro contigo por estar encadrado, no nos alcanzó para darnos consuelo y dejarnos ahí, nos alcanzó para romper nuestras cadenas, para salir y romper esas cuerdas que nos tienen encerrados en esas celdas del invierno, que la melancolía, la tristeza y la angustia y el negativismo, nos alcanzaste Señor, para edificar en nosotros un reino inconmovible, nos alcanzaste para abrirte paso hacia el trono de nuestro corazón, para ser el rey de nuestra vida, oh Padre, cuánta gente se presenta a candidatos con la propuesta que cambiarán la situación del habitante, Señor y nunca lo han hecho en seis mil años, porque el hombre no puede cambiar la condición del hombre, pero ahora los siete sellos nos ofrecen una oportunidad, y nosotros queremos ser Señor, los que votamos por ti, los que decimos yo le creo a sus propuestas, yo le creo a este que este si no miente, él es la verdad, él es el verbo de Dios, él con justicia juzga y pelea, él es digno de llegar al trono de mi corazón, yo le haré propaganda, yo le escoltaré hacia su lugar, que a mí me conviene en mi corazón, entonces no solo seré uno que sabe, quiere, desea, sino uno que disfruta la realidad de la promesa, gracias Señor en el nombre de Jesús, muchas gracias. Dios te bendiga hermanos, Dios te bendiga hermanos, deseo compartirle aquí un párrafo en el mensaje, Sanidad Divina, predicado el 19 de diciembre de 1954, párrafo 192, hermano, usted, usted debería ser la persona más feliz en el mundo, de saber en esta mañana, que usted está sentado aquí como un creyente en el Señor Jesús, sí señor, hermano, usted no comprende, o mejor dicho, un pecador no sabe lo que significa, cuando el Dios Todopoderoso toca su corazón, bueno, no hay nada así en ninguna parte, usted, usted no pudiera, usted pudiera escudriñar y buscar detenidamente en los cielos, y usted, usted pudiera encontrar nada igual a eso, de cómo un Dios infinito y santo descendiera y tocara en la puerta de su corazón, de un pecador, y querer vivir como un amigo con él, aleluya, eso nos debería hacer que nos entreguemos todo, aleluya. ¡Amén! Antes de terminar el servicio, será leo también en la más grande batalla jamás peleada, párrafo 54. Y hoy, estando nosotros sentados aquí, un poder o el otro nos va a controlar, por lo tanto, saquemos al maligno, comemos nuestro lugar como estrella de los cielos, la Biblia, como dice la Biblia, estrellas errantes, en el libro de Judas, que espuman su propia vergüenza, y nosotros no queremos ser estrellas errantes, preguntémonos si esto es correcto, preguntémonos si aquello es correcto, pensando si es que va a suceder, pensando cómo será posible, no sea errante, manténgase como esas estrellas del cielo, como un verdadero soldado de su puesto del deber, permanezca ahí creyendo, vida o muerte. En nuestro cantor, que la Biblia se dice, nuestra hermana de hueca roja puede pasar, y ha salido de su orden. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos los hermanos presentes, a los hermanos conectados. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!